¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde hablaremos concretamente de la nueva familia Moto G. Así es, el día de ayer pude asistir a la presentación internacional o global, como ellos lo llamaron, de la línea Moto G, porque este año Motorola viene no solo con uno, ni dos, ni tres, sino cuatro integrantes de la familia. Y algo que tengo que dejar bien en claro antes de que empiecen a dejar sus comentarios de hate y todo eso, es que hay una razón del por qué existe cada una de estas variantes de la familia Moto G. Y esto nos remonta hasta los inicios de la misma, donde se supone que un solo teléfono te brindaba prácticamente todo lo que un usuario en este rango de precios busca. Entonces, sí, tenemos cuatro, el Motorola Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 Normal y Moto G7 Plus. En un pequeño resumen, antes de entrar ya más a fondo de cada uno de los equipos, el Moto G7 Play tiene un precio de $4,599 pesos, el cual te brinda características de gama media por un precio bastante razonable y una experiencia de usuario bastante buena. Además de otras cosas que, si lo comparamos a las versiones anteriores Play, este sí es un cambio radical de diseño y de equipo. La versión Power va para aquellas personas que son amantes de tener horas y horas de uso de batería, como ellos lo llamaron los guerreros del fin de semana, que se quieren perder un fin de semana, irse con sus amigos, acampar o echar la fiesta y demás y nunca tener que depender de un cargador o de un powerbank, el Moto G7 Power es para ti. Si eres una persona un poco más reservada, un poco más concreta, que no le importa tanto la batería, sino que tenga una buena cámara, un buen rendimiento, un bonito diseño, la versión normal, la versión G7, es la que más se adecuará a tus necesidades. Y por último, la versión más cara, que es el Moto G7 Plus, tiene un precio de $7,599, es para aquellas personas que honestamente buscan cámara. En este caso, yo me reconozco con este nicho de personas que por este precio te brinda una cámara con una apertura focal de 1.7, lo que significa que tendrás fotos súper iluminadas de noche y encima de todo eso, el lente principal de la cámara viene estabilizado de manera óptica. Es decir, no es una estabilización por software ni medio de la aplicación, sino que el lente está estabilizado para que tengas unas fotos de noche increíbles y unos videos muchísimo más fluidos. Y ahora sí, una vez dicho todo esto y explicado la razón del por qué tanto equipo este año, vámonos a fondo a ver qué es lo que nos ofrece. Empezamos con el Moto G7 Play. Este equipo viene en dos colores, solamente es dorado e índigo, que es un color como azul, marino, tirándole a negro. Tenemos un procesador Snapdragon Octa-Core 632. Y este procesador lo tienen todos los demás equipos, a excepción de la versión Plus, que ya llegaremos a él. Pero tenemos una pantalla HD Plus de 5.7 pulgadas con el notch ya muy famoso. Y algo que me gustó mucho de este notch es el hecho de que tenemos la cámara frontal y además es el único integrante de la familia Moto G7 que tiene un flash LED frontal. Ninguno de los demás equipos lo tienen, tienen flash digital, pero como dije es una gran ventaja tenerlo en este equipo. También en las cámaras tendremos el modo retrato, tanto en la cámara trasera como en la cámara frontal. 3000 mAh de batería con carga rápida mediante Turbo Power, que tendrá un cargador incluido en la caja de 10 watts. La cámara trasera es de 3 megapíxeles y la cámara frontal es de 8 megapíxeles y la memoria interna es de 32 GB expandibles mediante micro SD hasta 128 GB. Como dije, este es el equipo más barato de la gama, $4,599 pesos, pero viene bastante bien equipado. El diseño no es el mejor, es un diseño totalmente en plástico y en la parte trasera tiene un diseño como rugoso, como texturizado. Y otra cosa que debo de mencionar, que es a lo largo de toda la familia, es que ya todos los equipos vienen con USB tipo C para carga y transferencia de datos, cosa que muchos equipos en el mercado actual, por ese rango de precios, no te están dando USB tipo C, se siguen quedando con micro USB. Así que es algo también a tomar en cuenta, que desde la versión más básica tendrás una carga rápida, tendrás USB tipo C, tendrás flash frontal y un muy buen desempeño mediante el procesador. De aquí nos vamos con el siguiente equipo, que es el Moto G7 Power. Este equipo tiene un precio de $5,599 pesos, $1,000 pesos más. Como lo dije, este equipo es para los guerreros del fin de semana. Nos dicen que nos puede brindar hasta 55 horas de batería, porque cuenta con una de 5,000 miliamperios, que ya hemos tenido oportunidad en el canal de probar una batería así, con el Moto G5 Plus, pero ahora venimos una gama más alta, que es la Moto G7. Obviamente tendremos carga rápida, con Turbo Power, que te brinda hasta 8 horas de poder en solo 15 minutos de carga. Una pantalla de 6.2 pulgadas, HD Plus, cámara trasera de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. También en estos equipos, a pesar de que solamente tenemos una sola cámara, tendrán modo retrato, tanto en la cámara frontal como en la principal, así como otras amenidades como cámara lenta, hyperlapse y demás. Mantenemos Snapdragon 632 1.8 GHz, con 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. La versión Play solamente tiene 3 de RAM y 32 de almacenamiento. Obviamente las dos son expandibles mediante microSD. Obviamente contamos con un lector de huellas en la parte trasera, como todos los equipos. Y este en específico viene en dos colores también, que es el color azul índigo o el deep índigo. Y una versión muy bonita que se llama lavanda, o tiene un nombre como lavanda o violeta. Morado, violeta, muy muy bonito. Tornasol, ya tiene una construcción en plástico imitando al cristal. Así que yo le pondría mucha atención a ese color, está bastante bonito. Así que pues de colores hay para todos. De aquí nos vamos ya a, digamos que a la estrella principal de esta familia. El que lo inició todo, el Moto G7 original, el clásico. En esta ocasión viene en dos colores también, en negro y en blanco. Muy muy parecido a lo que vimos con el Motorola One. Un negro y un blanco. El diseño está precioso. Ya tenemos un cristal Gorilla Glass, tanto en frente como atrás. Y en el modelo blanco tenemos una línea, todo el contorno del equipo viene en color plata. Similando al diseño del Motorola One, como ya les dije anteriormente. Y si lo pides en color negro, pues viene todo, todo negro. Muy muy elegante y muy bonito. Este equipo tiene una partida de 6.24 pulgadas, aspecto 19 novenos. Ya incluimos aquí la nueva generación de notch, que es en forma de gota. O como le dicen, teardrop. Mantenemos Snapdragon 632 con 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno expandible mediante micro SD. En este caso, la cámara trasera es de 12 megapíxeles más 5 megapíxeles. Tenemos una cámara doble, que ayudará obviamente a darte un efecto de retrato, un efecto bokeh mucho más profesional. Que los equipos que no cuentan con la doble cámara, por la información que se recauda. En la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles. Y algo notable es de que este equipo, la cámara principal, es con una apertura 1.8. Así que también tendrá fotos nocturnas muy, muy respetables. Batería de 3000 mAh, ya clásico. Una batería bastante conocida en este canal, en este ámbito. Pero la gran, gran diferencia es de que tendremos también Turbo Power. Tendremos un cargador incluido de 15 watts. También retomando la pantalla, aquí ya subimos de resolución. Ya no es HD+, ya es Full HD+, lo cual está entre Full HD y 2K. Está en ese término medio con 6.2 pulgadas. Creo que es una combinación muy, muy buena. Y la memoria expandible de 128 sube a 512 GB extras, obviamente, mediante micro SD. Así que por espacio, tú no te preocupes. Vas a tener mucho, mucho espacio para este teléfono. Con una mucho mejor pantalla. Una cámara con un legado bastante bueno. Así que estoy muy emocionado por probar esta versión. Y si me preguntan, para mí, esta es como que la versión más equilibrada de todas. Por un precio de $6,599 pesos. A menos que busques batería, pues vete por el Power. Y ahora sí, llegamos ya a la cereza del pastel. Al tope de la gama G7, el Moto G7 Plus. Y déjame decirte que este equipo es cosa seria, dijeran por ahí. Viene con unos adelantos bastante interesantes para la gama, como ya lo comenté al principio del video. Para empezar, viene en dos colores. El Deep Indigo, que es el azul marino, que ya es clásico de la marca. Y ahora viene con un color rojo, rubí, increíble. Lo vi en persona y me encantó. Al igual que el color blanco del Moto G7 normal. Esas serán mis selecciones para mí. Y vámonos directo con la cámara, que es el punto central, el eje central de este equipo. Tendremos un lente principal de 16 megapíxeles. Y un lente secundario de 5 megapíxeles. Ayudará, obviamente, con el modo retrato. Y el sensor de 16 megapíxeles tendrá la estabilización óptica. Tanto para video, como para fotografía. Y en el apartado de la cámara frontal, también damos un salto hacia adelante de 8 megapíxeles. Nos damos ahora a los 12 megapíxeles. Así que, tus fotos tendrán mucho más detalle, mucha más nitidez. Que obviamente, eso es lo que esperaría por 12 megapíxeles. La pantalla se mantiene 6.24 pulgadas. Full HD+. El nuevo diseño con el notch de gota. Memoria interna de 64 GB. Con 4 GB de memoria RAM. 3,000 miliamperios de batería. Pero hay tres detallitos muy importantes a mencionar con este equipo. Que es lo que, a mi punto de vista, por lo que vas a pagar. Que son $7,599 pesos. Llevan este equipo un poquito más adelante que todos los demás. Punto número uno, la estabilización óptica en la cámara. Punto número dos, tendremos un Snapdragon 636. Octa-core, 4 GB de memoria RAM, ya lo dije. Que sí, pudieron aquí ya haber dado un salto al 660. Pero bueno, recuerden que las especificaciones no lo dicen todo. Hasta que no probemos el equipo. Pero sí, si tengo una pega en general, creo que es esa. Hubiera sido muy, muy padre que ya se saltaran al 660. Pero bueno, ya veremos. Siguiente punto, la carga. Tenemos una carga súper, súper rápida. Más que la Turbo Power, más que lo que estamos acostumbrados. Motorola nos promete que de un 0 a un 100% en menos de una hora, 55 minutos de carga, nos brindará un 100%. No lo sé. Eso ya lo pondremos a prueba en el día de uso. Y creo, aquí no lo dice en la página, pero me llegó un rumor. Donde dice que vendrá incluido en la caja el cargador con no 10, no sé si 15 o 20 watts. Algo así. Pero es un cargador mucho más potente para aprovechar estos tiempos de carga. De 0 a 100 en menos de una hora. Así que por mí, encantado de tener estas velocidades de carga en este equipo. Esa cámara con una apertura focal 1.7, estabilizado. Creo que es el que más me emociona. Obviamente, como dije, ese es mi nicho de mercado donde yo me encuentro. Alguien que le gusta más la cámara, la fotografía. Ah, y el último punto que no he visto mencionado tanto en los demás videos que he visto del tema. Es el hecho de que tendremos por fin un altavoz doble frontal en este equipo. Tenemos un sonido estéreo con, obviamente, las ventajas de Dolby Atmos o Dolby Audio. Integradas en el equipo con doble altavoz frontal. Como dije, este equipo viene a solucionar todas, todas las quejas que teníamos. Cámara, batería, carga rápida, pantalla, altavoz doble. Por tan solo $7,600 pesos. Creo que tiene bastante, bastante para poder pelear. En el territorio de la gama media premium. Viene con muy buenas credenciales y con muchos ases bajo la manga. Varios de esos aspectos no los he encontrado en algún teléfono de la competencia. Si es así, dejen sus contendientes en la parte de los comentarios. Y vamos a comparar, no tanto en procesador, porque sé que hay procesadores más potentes. Pero en las demás especificaciones, tanto en cámara, estabilización óptica, altavoz doble frontal, carga rápida. Todo eso estaría interesante ver si hay algo que se le compara. Y pues sí, creo que esta es toda la información que tengo de esta familia Moto G7. Como dije, es una familia extensa, sí. Es una familia que tal vez podría ser abrumadora para varios posibles compradores. Pero como comenté, cada equipo tiene un nicho. Así que antes de poder comprar un equipo, analiza cuáles son tus necesidades. Y con eso podrás ir a comprar el equipo que más se adecue a tu estilo de vida. Y no gastas de más. Así que bueno, pues eso es todo por este video. Espero ya probar los equipos. Espero tenerlos ya próximamente aquí conmigo. Deja tus comentarios, comparte este video y nos vemos en la siguiente. Cuídate. Chao.